¡Oh, yes! ¡Aquí estamos! Me hecha corta y no he petado hasta la fecha Tú saques el champán aún Me hecha corta y no he petado hasta la fecha Tú saques el champán aún Tú querías hardcore, yo lo tuve entre mis sábanas Y odito por mí cuando nadie tabana Pa' esconderme de mí mismo, apagué la lámpara Decían, este chico anda oscura y al final se está parada No he dudado de mí, solo necesitaba tiempo Salir del hoyo que no vi que yo me estaba haciendo He sentido rabia inexplicable con la labia La rabia de no sentir nada, no esperar nada Hoy siempre sonrío, mi felicidad se expande Mi sonrisa es igual que yo, igual de grande Porque solo se venció al que se dio por vencido Yo cuido lo que pienso si me siento dividido No voy a ser tímido, voy a beber despacio Líquido el líquido de la botella casi insípido Reparto por el grupo lo que hay o lo que queda Es lo que esperan de mí, o es lo que espero que suceda Miro pa' atrás pero sin miedo es básico Se ve todo tan cerca como visto con prismáticos Se acabó el invierno de diciembre Por fin en mi jardín nacen flores porque es lo que se ve En el sufrimiento no, no veo nada bello Lo bello es aprender de ello pero que se yo Tu vas a aprender sin saber yo medicina El dolor más doloroso que imaginas se termina Pa' tirar a un titán Hay que ser tan constante como el cierzo Levantarlo requiere el mismo esfuerzo Tiré la toalla, me arrepentí Vamos, hice que mi sudor y mis lloros con mis propias manos Me echa corta y no he petado hasta la fecha Sáquese el champán a un Me echa corta y no he petado hasta la fecha Sáquese el champán a un En busca del halago Dice que escuche, sucede y que sucede Pues que no lo hago, ahora critica Pa' gustar a todo el mundo, haz fobio No sigo ese rayo, no es conmigo, no habrá química Hoy soy una bala donde antes era un chavalín Soy pólvora con olor a chocolate paladín Qué difícil es y cuánto pesa Qué difícil es poner comida en esa mesa, en esa mesa Me echa corta y no he petado hasta la fecha Sáquese el champán a un Me echa corta y no he petado hasta la fecha Sáquese el champán a un Me echa corta y no he petado hasta la fecha Sáquese el champán a un ¡Suscríbete al canal!